I'll be watching you Bienvenidos al repaso de la gala 8 de Operación Triunfo 2017 Vamos a comentar los mejores momentos y mejores actuaciones de un concurso que se pone muy, muy, muy interesante Yo soy Morgan Yo soy Darko Y estás en Pop News, el canal Las estrellas Y sin lugar a dudas, anoche vivimos la gala más intensa, más llena de emociones en lo que llevamos de Operación Triunfo este año 2017 Y yo es que estuve con el corazón de un puño en todo momento Quería, tenía mis favoritos Como que ya empiezas a tener tus favoritos Ya la cosa se pone muy difícil, no sabes quién se queda Se pone la competición muy interesante Y yo creo que ya hasta el jurado, ¿no? Se está como empezando a ser un poco más afectado por las críticas Como todo empieza a tener como más peso, no sé Afectado Vamos a comenzar, vamos a comenzar por el principio como todas las semanas Comentando un poquito que nos ha parecido la actuación grupal de Shake It Off Yo casi era peor hasta ahora, ¿no? No, cariño, no La verdad que estuvieron todos desacertados, a todos les salió mal, estaban fuera de tiempo, algunos desafinaron No, no me gustó Además es que es una canción que personalmente tampoco la veo yo ¿Para qué pusieron esa canción para leer la gana? Pero, dieron muy buen rollo A mí al final verlos ahí a todos juntos y la canción es tan animosa que me dieron un buen rollo Pero la verdad que técnicamente estuvieron fatal A mí no me gustó, la verdad, tengo que decirlo Los momentazos de la noche, a ver, quería comentar, añadir esta sección Porque luego ha habido un momentazo esta semana con Mónica Naranjo, toda la polémica como jurado Su marido, que además es un manager, Oscar Tarruella, moñeando a Ricky Toda esa tensión se palpaba y Mónica Naranjo creo que estuvo un poquito más con cuidado de lo que decía No, con cuidado, yo creo que sí que le habían afectado las críticas a Mónica Naranjo Y fíjate lo que, tío, creo que está aprendiendo mucho Mónica Naranjo, ¿eh? Le está superando, yo creo, las críticas O sea, yo creo que se está obsesionando Si ves, toda esta semana ha estado muy pendiente de las redes sociales Todo el rato justificando el que ella es un jurado y que vaya a trabajar Y que no sé qué, que no sé cuál Mónica Naranjo nunca ha sido así, la verdad, no me gusta que de esas explicaciones ¿Por qué tantas explicaciones? ¿Por qué tantos tuits a diario de lo mismo? De hablar de los haters, no sé, yo creo que no hay que darle importancia, la verdad Yo creo que ella tendría que pasar Pero sí que es cierto que yo creo que sí que está aprendiendo bastante a tratar Yo creo que ella tenía una experiencia de jurado Que luego tampoco es la que ha estado llevando en esta operación de triunfo Quizá ha sido como más mala en esta... Y yo creo que en otras ocasiones no ha sido así, ¿no? Creo que en algunos momentos sí que se ha podido equivocar Pero es que como todos nos podemos equivocar, ¿no? Y yo creo que está aprendiendo muchísimo Mónica Naranjo Y para nada yo pienso que sea mala persona y nada por el estilo como dice mucha gente Así que no porque sea fan, sino porque la conozco ya de bastantes años Y yo no la veo así, o sea, sí la veo muy petarda, pero no es mala Y, bueno, el papelón del jurado También resaltar que hasta Joe y todo ha estado comentando acerca de lo difícil que se pone ya Que se empatice un poquito con ellos Porque sí que es cierto que se pone muy difícil la competición La verdad que cada vez es más difícil nominar y elegir los nominados Pero yo quería comentar sobre el jurado Que en cambio aparecen dos pegotes los que están a la de Mónica Naranjo Y además las dos últimas semanas al que eligen de cuarto jurado También me parece un... de verdad, sobran Pues a mí... Pongan a Mónica y ya está Pues a mí Javi... Javi sí que me gustó ayer, la verdad Me gustó... me gustó mucho las palabras constructivas que le dijo Agonay Creo que ese es el camino que debería llevar el jurado Aunque yo creo que sí que tiene que haber algún mal papel O sea, alguno de malo, ¿no? Obviamente tienen que hacer show el jurado también Vamos por el momento más agridulce de la noche Que fue el expulsado Lo vamos a pronunciar acerca de este tremendo batacazo Que nos ha dado la vida Han expulsado a Raúl con una de sus mejores interpretaciones No solamente con una de sus mejores interpretaciones Sino que además es una de las mejores interpretaciones De su paso por Operación Trifondo De todo el concurso, yo creo, ¿no? De todos los compañeros Y se afianza un poquito más a esa teoría que decimos nosotros Que el que mejor lo hace es el que siempre se va Pero claro, es que como Cepeda siempre lo hace mal Ayer lo hizo un pelín mejor, ¿eh? Yo creo que de todas las veces que ha sido nominado Es la que mejor lo ha hecho Yo creo que Cepeda canta cada vez peor Pero la verdad que... Su mejor noche fue... La cara cero Sí, y con Aitana Y con Aitana, sí Muy bien Ya está La verdad que sí Ha ido evolucionando Cepeda Yo creo que al contrario que todos sus compañeros Hay algunos que se han quedado estancados Pero es que Cepeda ha ido para atrás, yo creo Y el resto han evolucionado Y hay algunos que se han estancados, pero... A ver, a mí me cabrea mucho Sí, quizás pagamos el pato con Cepeda Pero yo creo que Cepeda no tiene la culpa Creo que... A ver, hay... En este mundo de Internet Esta nueva generación de Internet Ha habido... Está lo positivo y lo negativo Yo creo que en cuanto a positivo Podemos encontrar, por ejemplo Como los fans de Amaya Cada semana eligen a uno para salvarle Y tiene mucho público Amaya Y bueno, cada semana eligen para salvar a uno Esta semana ha tocado, por ejemplo, a Nahual Que luego lo haremos Y lo utilizan para eso, ¿no? Para quizás... Sí, el público de Cepeda Es un público que es el típico, el carpetero Que se creó con Operación Triunfo Que son las típicas adolescentes Que no le están votando por su papel como cantante Ni como intérprete Le están votando por la relación que tuvo con Amaya Uy, con Amaya Con Aitana, que siempre les confundo Y yo creo que eso no es el motivo de tenerle ahí De semana tras semana Creo que es más que obvio Su distancia que tiene En cuanto a... Bueno, su capacidad A nivel de convivencia, a nivel artístico A todos los niveles de Cepeda La verdad que es una auténtica patata Yo creo que le hacen flaco favor Votándole cada semana Porque cada vez está peor Y va más para abajo Y más para abajo Y se está hundiendo en la miseria Y cada vez la gente lo odia más Y yo creo que se está haciendo un linchamiento Que me da mucha pena Porque cuando salga la verdad que va a ser muy odiado También amado por esas quinceañeras Pero también muy odiado Y me da mucha pena esa situación Yo creo que lo están alargando demasiado Y no debería ser así Cuando vayáis a votar a Cepeda Pensad por qué le votáis Porque yo creo que porque haga una buena actuación No puede ser Porque semana tras semana Es más que obvio Que la distancia es cada vez aún mayor Con sus compañeros Yo creo Y... Ese momento agriduce Que fue la expulsión de Raúl Tuvimos rápidamente Cambiando y secando las lágrimas Porque salió como favorita Ana War Que qué actuación hizo anoche Ana War A partir de la bikina Es que ha despegado de una manera A mí me parece una de las mejores evoluciones En Operación Triunfo este año Ha sido de las que más ha mejorado Desde el principio Sin lugar a dudas Junta a Raúl Para mí son los dos concursantes Que han tenido una evolución estupenda Después hay otros que tienen ese ángel Con Maitana, Amaya, Alfred Pero están muy en su estilo Y siguen muy estancados Lo hacen bien Pero muy en su estilo Y en su salsa Y puede estar Cepeda Que involucionados Yo... Qué queridos que os diga Para mí la bikina Se está convirtiendo en una auténtica En una auténtica favorita En una auténtica leyenda Y yo sinceramente A la bikina no se la nomina Bueno Vamos con los nominados Después dieron paso a los nominados Que fueron Cepeda nuevamente Que es más que obvio Que semana tras semana Hace un pésimo papel Como vocalista También estuvo nominado Roy Que yo Roy no le vi mal Pero sí que le vi menos bien Que a otros de sus compañeros Aunque yo por ejemplo En vez de Roy Hubiese nominado más a Amaya Por ejemplo Que Amaya yo creo que tiene un papel Siempre que es como muy estático Que siempre es el mismo No sale fuera de su zona de confort Y tampoco es que se luzca mucho Simplemente que sabemos Que es muy buena Lo que hace es una voz muy bonita Y es una de mis favoritas Pero Pero porque tampoco le dan Los temas necesarios Yo creo que en una gala 8 Este tema que le han dado Era de una gala 0 Yo creo que la cuidan mucho Sí, yo creo que la cuidan mucho Yo quería comentar un momento También muy mítico Que fue la actuación de Miriam No por Miriam Porque me acaba muy mal ella Sino porque Roberto Leal bailó con ella Y la verdad que este presentador Me está gustando mucho La verdad que cada vez Se involucra más en todo Creo que se parece en triunfo Están todos muy involucrados Es el propio Cepeda Y la verdad que maravilloso Pues mira Miriam creo que también Es una de sus mejores actuaciones Anoche Me gustó Pero es que no me pega La canción para ella Otro de los nominados Fue Alfred Has introducido hasta aquí Esta que no tiene nada que ver Con los nominados Pero bueno Continuamos con Alfred Que Alfred Es lo que le pasa un poquito Como a Maya Creo que es muy bueno En lo que hace Sin lugar a dudas Pero no arriesga mucho Y luego La soberbia que se ha tenido últimamente Que no quiere aprender Lo comentamos la semana pasada A mí me está tirando Un poco para atrás La verdad que a mí Cada vez me cae peor Porque es un poco soberbio Y otro que yo creo Que al final va a terminar marchándose Va a ser Agonei Porque tiene Indudablemente Una de las mejores voces Del programa Pero no sabe manejarla No sabe manejarla Intenta lucirse en la gala Y no sé qué le pasa Que lo hace muy bien Pero luego llega a la gala Y siempre suelta gallos No llega a los tonos Se pone nervioso Agonei cuando va a los agudos Y quiere hacer esos giros Que él tiene tan personales No los controla Está claro Y siempre se le va Y yo creo que debería dejar De intentarlo Que lo haga en estudio Que ahí hay tiempo Para intentar identitarlo Pero en un directo Que no arriesgue tanto Porque lo pasamos mal Y sufrimos La verdad Empezó muy bien la actuación Pero después ya Y luego tuvimos como invitados A La oreja de Van Gogh Y Sergio Dalma Sergio Dalma Para lo que ha quedado Pero que bien canta Pensaba que era Playback Es que como tiene esa voz apostada Pues siempre canta como bien Pero porque tiene esa voz apostada Es como una imitación Pero Leire Wises El canto de Sergio Dalma Porque Leire Yo creo que tuve un poco de problemas Porque al principio Empezó así como a quitarse el este Pero el hit que tuvo La oreja de Van Gogh Sergio Dalma Wises Con esa mierda Que hizo ahí Ese amor Hijo que tiene una edad Para cantar esa canción Es de Tamarambar Yolena Siempre lo será Bueno Y cuáles fueron Nuestras actuaciones favoritas Pues a continuación Lo vas a ver Comenzamos con el Holy Trinity Posición número 3 Para Aitana Una artista Que es que yo creo que tiene que ir a Eurovisión La verdad Yo la veo tan completa La veo tan en el escenario de Eurovisión Cuando la vi a Yera ahí Cantando su balada Así con tanto carácter Me gustó mucho Lo que no entendí mucho Fue la posa en la escena Fíjate La gente ahí en el suelo Y ella en el altar ahí Como un... No sé Las posas en la escena Ahí en general No me gustaron Y los vestuarios A un poco demasiado Ah pues a mí me parece que En este caso Aitana estaba guapísima anoche Con ese caje Y los pantalones Así como de raso De velvet Pero no iba mucho rollo Yo creo con la canción A mí fue la primera vez Que dije Fíjate Me apetece tener un disco De Aitana Lo vi anoche Y fue una de sus mejores presentaciones Sin lugar a dudas Pero Mónica de Anjo Tenía mucha razón Le queda todavía Para aprender un poco De puesta en la escena Seguridad en el escenario Y qué saber Qué hacer con los brazos Gestipular Es como que Se viene un poco a Yo creo que tiene inseguridad Por eso Porque no sabe Qué hacer con su cuerpo En el escenario Sí Pero a mí los dejes Que tiene en plan Así con las manos Como me gustan Pero es que A mí lo que me llega Al menos a mí Lo que me llega Con su Como dijo Depresión corporal Es que Como que tiene inseguridad Porque no sabe Qué hacer exactamente Con su cuerpo No sabe si mover para acá Ella se mueve Claro Hace así Hace con las manos Pero no sabe muy bien Qué hacer No sé Lo que está claro Es que anoche Nos dio una auténtica Actuación vocal Y se lució Y brilló muchísimo Y en la posición número 2 Y es mi posición número 1 Tengo que decir Que Anawar Con sax Vamos a ver Yo creo que tuvo Anawar Mira Lo hizo Te ha crujido todo Hijo Fíjate Imagínate 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 siendo ella Ya tengo una edad Vamos a ver cariño Lo que hizo por ejemplo Amaya ¿No? Con su actuación De So What Que era su puesta en escena Con baile Comparemos la canción Que hizo Amaya Con la que hizo Anawar Creo que bailó Súper bien Cantó Súper bien Con una actitud Increíble Con una letra Muy difícil Sí Y yo creo que Anawar Ofreció anoche Uno de los momentos Más difíciles De la gala Y lo bordó Es que lo bordó Pues sin lugar a dudas El reto más difícil De toda la semana Para todos los concursantes Y cuando le dieron la canción Dijimos todos Nominada Ya está Porque Anawar La verdad que desde el principio No lo ha hecho muy bien Ya llegó a la bequina Y despegó Pero es que sigue ahí arriba Y sigue haciéndolo muy bien A pesar de que Esta actuación en la gala No fue tan bueno Como el segundo pase de Micros Que hizo Que lo hizo espectacular Ese Give It To Me Lo hacía con tanta energía Me gustó más ese segundo pase de Micros Pero también lo hizo muy bien en la gala Aunque tampoco me gustó El vestuario Que le pusieron a Ana Guerra Para esa canción Y ya han interiorizado ese Anawar Y tengo que decir La firma de discos Es cierto que le ha venido muy mal A algunos concursantes Como yo creo que es el caso de Alfred Pero le ha venido muy bien Como por ejemplo es el caso de Anawar Que se ha venido arriba Con el cariño de la gente Anawar Que se ha venido arriba Con el cariño de la gente Yo creo que Anawar Va a ser una de las que Tiene que estar al final O War Como quieras decirlo tú Yo digo War Y la posición número uno Se fue nuevamente Como cada nominado Con un broche de oro Raúl con Every Breath You Take Raúl Raúl Con Every Breath You Take Yo creo que eligió la canción correcta Creo que estuvo lleno de emoción La transmitió muy bien Aunque sí es cierto Que a veces sufrimos con ese chico Porque se pone tan rojo Y parece que le va a explotar la cabeza Y yo sufro bastante Porque digo Ay se le va y se le va a ir Pero no se le va Y es como comentaba al principio Anawar y Raúl Las dos personas que más han evolucionado En Operación Triunfo este año Sin lugar a dudas Entonces para mí es un placer Ver como ya tiene ese manejo sobre su voz Que al principio no lo tenía tanto Vamos a ver Yo creo que siempre ha tenido Todas las semanas Con Million Reasons Se le fue el tiempo Desafinó En todos los programas Se ha tenido algo En todas las situaciones Se ha tenido algo Pero anoche No tuvo absolutamente nada No debió ser para nada El expulsado Porque justamente yo creo que En este momento Es a partir A partir de este momento Yo creo que es Cuando Raúl iba a empezar a dar cosas Sus mejores cosas Yo creo que va a empezar a dar Y en ese momento Cepeda se le cargó Que no se le cargó Cepeda Se le cargan la gente que la agota Porque tuvo un tonteo Con la mamá y Tana No lo entendemos No lo entendemos de verdad Y estas han sido Nuestras actuaciones favoritas Esta semana Nos encantará saber Cuáles han sido las vuestras Y la semana que viene Vamos a tener este especial navidad Con los de Operación Triunfo 1 Colaborando Que ha habido ahí un poco de repercusión Que no va uno Que se va otro Que no sé cuánto Yo lo que quiero es ver ya A Mónica Naranjo Cantando un milloncico Con las señoras estas De Operación Triunfo Y que vaya a la academia A darle una masterclass Y para que limen un poco Asperezas Porque la tienen un poco Como la mala Esta gente joven Estas carpeteras La tienen como la archienemiga Y no conocen a Mónica Naranjo Apenas nada A mí también me gustaría La verdad T-Net Por favor T-Net 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 Y además Ya se han confirmado Las fechas de los conciertos Y van a firmar nuevamente discos Así que bueno Pues están arrasando Ahora mismo Y vuelve a batir Ha subido de audiencia Otra vez Nuevamente Ha superado por fin A su rival Que era la que se avecina Y va a seguir subiendo Naturalmente Porque es una maravilla Operación Triunfo Y estamos todos Living La semana que viene Con el especial de Navidad Aquí estaremos reseñándolo Y del nuevo año ya La gala La que veremos si se va Roy Ocepeda Vamos a reseñar Estaciones de Rosa De Natalia Que es su favorita Nos vemos Chao We're sorry We're sorry S*** is not in service